hola gente como andan estamos en warframe se ha actualizado más o menos recientemente y vamos a ver qué cositas se trajeron en esta nueva actualización así por lo pronto lo más llamativo es evidentemente Cora el nuevo warframe y también el nuevo modo que creo que se llamaba asalto al santuario si no me equivoco que antes era asalto al vacío y lo cambiaron lo cambiaron porque dejó de ser lo que estaba planeado en un principio que era digamos la vuelta de los sectores oscuros y qué sé yo la gente por ahí dijo eso no es lo mismo que teníamos antes y bueno lo han cambiado pero al menos tenemos esta nueva modalidad quiero probarlo un poco a ver qué tal acá con ustedes vamos a ir evidentemente a vamos a ir acá ya de paso que estaba lo quiten y aún no le compré nada los repetidores van a estar ahí un poco atestados supongo yo porque a partir de ahora este esta nueva modalidad de juegos se accede mediante cefalón simaris entonces la gente estará al menos por un momento interesada en ver a ver qué tal si la novedad en lo jugable a warframe aunque si también han dicho por ahí he escuchado creo que me lo dijeron a mí también en el directo que hice hoy justamente estoy grabando esto viernes no sé cuando lo verán ustedes me han dicho de que las probabilidades de dropeo de las partes de cora están entre bajo y ridículo así que vamos a ver qué tal si tenemos suerte o otra nova está pensando lo mismo que yo bien masacre en el santuario de elite bueno hay dos modos de juego según también entiendo todo lo estoy descubriendo acá con ustedes y no es muy mal de mi parte no he leído parches no le he leído nada así que vamos a ver de qué se trata esto vamos a hablar con creo que somos de mente parecida santuario será tu proyecto también con lo que siempre dice y según los objetivos me gustaría correr simulador deseo intentar la masacre en el santuario ese es el nombre que recibe no cazador mi investigación te necesita estás listo para soportar la severidad del santuario te cuento masacre en el santuario masacre en el santuario de elite esto no sé qué es luego lo veremos rechazar y recompensa buscar recompensa cazador hace años un nostronite arrakis donó los planos de un poderoso warframe al santuario poco después uno de mis drones sintetizó un cabat de lo más inusual al examinarlo pareció como si la criatura hubiese deseado ser capturada casi inmediatamente el especímen felino desapareció y con él los planos del warframe este es mi santuario y no pierdo especímenes pero perdí aquellos detecta tu su presencia o generalmente cuando hay un teno cerca quizás nunca la hayas visto pero si ya te considera digno puedes que te deje que te deje algo para ti ay dios mío y me suelta ahí una cosa generalmente cuando hay nuevos warframes bueno al menos dijeron esto en un momento también hay nuevas aventuras ok este no va a ser el caso evidentemente por eso más que nada lo estoy haciendo como un vídeo suelto estaba esperando ya saben de que el camino al teno se quedó en el capítulo 49 estaba reservando el capítulo 50 para cuando haga haya algo distinto y bueno esperaba de que cora tuviera su propia aventura no va a ser así este es un warframe que no tiene aventura que solamente parte de una nueva modalidad de juego lo considero en mi criterio un poco flojo la verdad porque ya habían dicho en un momento de que esto no iba a suceder de que a partir de ciertos warframe en adelante todos los warframes tendrían tendrían una al menos una mínima aventura si hay un poco de lore pero como digo es parte de un simple de una simple nueva modalidad de juego si vamos a ver qué tal está pero lo que voy es que es raro como lo están haciendo últimamente vamos a hacer esto nuevamente vamos a hacer la masacre tu sede de conocimiento es tan insaciable como la mía y ya está está entrando voy a ir solo no sé si será la mejor idea imagino que no porque tengo entendido que ojo qué bonito que es aguantar y aguantar la prueba de estrés detuye todos los especímenes lo más rápido posible ok igual que la tuya por un lado también me encanta cómo han adaptado este modo de juego que tenía a nivel lore intención de estar en otro lado lo han adaptado acá a asimaris y ya vende que el resultado es espectacular realmente y lo veremos qué tal la jugabilidad a ver qué tal qué es esto estímulo de eficiencia bien tenemos un un puntaje ahí estoy viendo eficiencia 58 en la que hay otra cosa de estas 2 de 4 me dice ok un tiempo que va bajando de acuerdo y un puntaje tengo entendido que como bien dice su nombre masacre es matar básicamente uy aquí hay otro mira 4 de 4 zona 1 vamos a ver hasta donde duramos solos imagino que esto se volverá cada vez más complicado iba a decir complejo pero imagino que complejo no porque si se resuelve todos los a medida que vamos avanzando de la misma manera entonces no es complejo sino complicado subir al nivel esas cosas bueno si decía 4 de 4 uy si decía 4 de 4 imagino que ya no hay que buscar más de esas cosas entre los premios que pueden salir acá evidentemente esta Cora aunque ya digo de que me han me han dicho que la probabilidad es súper baja va a ser otro de esos warframe que al final va a terminar en su tiempo no cuando salga su versión prime va a terminar más fácil tener la versión prime que la versión normal también es cierto de que todo lo que pase conforme avance digamos la disponibilidad de esta de este nuevo tipo de misión que la gente vaya jugando y que si yo también suele dictar las modificaciones que se le pueden hacer los ajustes sería que se le puede ir haciendo a las nuevas modalidades de juego eso siempre pasa si quizás terminen modificando algunas cosas en cuanto a la mecánica facilitando el dropeo de las cosas más grosas quizás lo hagan también para que en un principio la gente se desespere y termine comprando con platinos el warframe puede ser ojo que siempre recuerden que este es un juego free to play y la idea acá es generar ingresos por tal materializándose dios me libre hace un nuevo conducto de datos procede inmediatamente donde está acá C plus los puntajes estos un poco raros que yo no los entiendo porque no usamos así en este país pero bueno que sería el C plus bien mal que estímulo de eficiencia vamos a ver que tal esto voy a poner esto cuando evidentemente cuando se soltó el tema de que esto iba a ser una masacre de enemigos siempre la gracia de esto es ir probando con que warframe nos resulta más cómodo hacer las cosas también evidentemente la gracia es complementarse entre distintos warframe pero como yo siempre juego solo lo primero que pensé fue nova dije traigo a nova un tema de control ahí ralentizarlos a todos matar más rápido también supuestamente esta es una nueva alternativa para farmear enfoque vamos a ver por qué también no estoy viendo yo por ejemplo el orbe de enfoque me traje la war justamente porque creo que es de esta cuenta la única arma que tiene un lente puesto así que bueno vamos a ver cómo funciona el tema del enfoque acá me he quedado sin energía oh no puedo he desalentado las herramientas carecen de utilidad en este estudio eso acabo de apretar la Q para ver si podía sacar las pilas pero no no me deja no hay herramientas acá pero hay que loco no porque hay me dejan traer compañeros o sea todo lo que sea para potenciar supongo yo mi poder para llevar a cabo la masacre todo bien pero las herramientas no que loco que detalle que hagan que graben un diálogo para quien quiera apretar por ahí la ¿cómo es? la Q para sacar las herramientas están preparados hayan previsto todo está bueno también están dentro de la lista de premios la los bueno estos modificadores peculiares al final lo pusieron por un momento creí que no iba uff como en la guía como en la guía cuando está a punto de aparecer el portal se nota que está creando el mundo que sigue reliquia lit c2 bien tenemos greeners acá para luchar quiero ir un poco al nivel va subiendo nivel 30 no es una amenaza para la war y menos que menos con nova porque al final mato a uno y mueren todos más o menos por un momento va a estar interesante por unos días va a estar interesante ir probando distintas configuraciones de warframe para ver cuál es la forma más eficiente de hacer esto al fin y al cabo esta misión sí no hay mucho que ver es más que nada eso oh encontré un estímulo de estos acá hay otro no tenemos el puntaje voy a morir voy a morir y no tengo para curarme hay muchos nox los estoy matando y me estoy comiendo el veneno acá moriré 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 y si muero termina todo ah no ok esa era mi duda está bajando mi eficiencia no sé a qué se refiere con eficiencia no sé si eso directamente tiene que ver ahora los tres estímulos tiene que ver con el tema del farmeo de de coso de enfoque yo que soy partner de warframe debería leerme las notas antes de hacer la misión entonces qué opinan calculo de que en la empresa deben estar bastante ahora mismo bastante apretados con las novedades que que estarán preparando para el futuro de warframe imagino yo para que traigan Kora tardó bastante en salir la verdad más que nada porque se pensaba en teoría reformar el el tema de los estados y ella iba a ser la implementación viva de esas nuevas reformas pero como se tiraron para atrás después la reformaron un millón de veces hasta sacar lo que tenemos acá uy no vi el premio bueno no vi el premio lo que estoy viendo es que parece que es importante conseguir estos estímulos de no sé qué estos cosos dos de tres y acá está el otro mira ven ahí sube la eficiencia creo que al matar mantengo la eficiencia pero al recolectar los estímulos estos aumento si la forma de la eficiencia esta que no sé mucho a qué se refiere esto para jugarlo con gente está muy bueno el tema es que claro según me estuvieron diciendo ustedes en el directo que hice hoy si las probabilidades de conseguir acorra son tan bajas como me dijeron hablamos de 8% por ejemplo una pieza y esa es una de las piezas que más alta probabilidad tiene imagino que la cantidad de personas que se metan en la partida no afecta a la probabilidad de dropeo de las partes que nos interesan conseguir acá ¿me explico? no es esto como conseguir partes prime de un wireframe mediante reliquias porque ahí sí mientras más vamos y más reliquias iguales llevamos aumenta la probabilidad de que salga lo que estamos buscando y en este caso creería que no entonces eso wow estoy ligando mi nova es súper súper blandita no es la mejor nova ahí wildeada y aparte me están dejando las bombas estas feas sumado que no puedo curarme bueno ahí ya debería empezar a buscar la forma de configurar la cosa como para que como para poder curarme matando ya saben a qué modo me refiero que nunca lo suelo usar en realidad pero si no puedo usar herramientas me voy a ver forzado a usar esos mods aunque me jode acá son las bombas esto del portal no sé nuevo conducto de datos abierto a menos uy una escena me gané una escena de las nuevas yo no dije nada yo no dije nada el tipo está súper perseguido súper perseguido si pienso que es un sádico por hacer esto ya vi los las hueas estas una acá y el otro acá 3 de 3 siempre hay 3 será igual son escenarios chicos o sea algunas puertas se abren y eso pero este no se abre siquiera pero siempre son escenarios súper contenidos oh muy bien el enfoque ahora recién estoy viendo el tema del enfoque sí señor hizo que tengo un lente de lo más normalito en este arma lo que sí con nova al menos yo solo no voy a durar acá no voy a durar hay que ir configurando de a poco au me ha picado un bicho en el codo a la señorita casi creo rara no va siempre a la señorita y a y a la build del arma esta hasta ahora solamente tengo lente en este arma en ningún otro warframe en ningún otro arma desde que cambiaron el sistema de enfoque y devolvieron todos los lentes así que se yo como que no le presté mucha atención tampoco la verdad desbloqueé las escuelas que a mí más o menos me convencían y eso fue todo necesito energía ahí va no tengo tanto alcance como creí tener en este arma se está defendiendo bastante bien evidentemente ya nos pondremos las pilas vamos a mirar bien ahí en qué en qué rotación caen las partes de gara a ver qué tan difícil es de conseguir cuáles son las probabilidades reales como quisiera tener un buen internet así puedo jugar esto con ustedes o sea no es que no pueda hacerlo pero jugar y y hacer un directo tendría toda la gracia a más creo que a más es bueno creo yo un ox bueno ya estaba a punto de morir imagino que esto no tiene fin o sea es como darle y darle uy vi mal creí que acá estaba la cosita esa brillante a ver acá cerrado ven este lugar es súper chiquito en realidad si son tres siempre me están faltando dos acá sí segundo mi eficiencia bajó al 84 o sea que lo estoy haciendo un poquito peor que la última vez solucionemos esto acá es donde matamos sabor siempre ya ya estoy muriendo mucho nivel 52 y para lo mal build que está Minova en realidad estoy durando bastante matanza me da gracia porque si Mari es súper preocupado de que le juzguemos le juzguemos por sádico pero a nosotros nos gusta evidentemente estamos en la misma onda no sé si encontré todos los los fideitos estos creo que no voy a durar mucho más no sé cuántas vidas me quedan pero pocas hay morí hay morí a más no es un mal puntaje creo no conozco este sistema como digo pero creo recordar por algunos otros juegos por bully de de rockstar de que a más es un buen puntaje modificación bla 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 y acá puedo ver la recompensa a ver saqué una reliquia y una escena nave de mercancías corpus ok bueno básicamente esto es el asunto uy miren lo lleno que está desde que se puso esto vamos a investigar un poco más luego a ver qué más me encanta cómo se acerca el tipo a tu cara a hablarte como que no sé como que sos sordo supongo supongo de que ah ok esta masacre del santuario elite te da como un ranking acá mira ok no sé porque el señor mig tom tiene un puntaje super alto con una letra y un más también no sé si es un bug o qué onda pero no tenés nada nuevo acá bueno bien lo dejamos acá simplemente una pruebita facilonga a ver que se trajeron de lindo tengo que ir a farmear cosas de reliquias ahí partes prime porque tengo que comprarle cosas a al amigo kitter así que les dejo muchachos nos vemos